Muy buenas Saiyans, ayer os tenía que haber subido el vídeo pero no he tenido tiempo en tal semana Pero bueno, para compensaros os traigo una figura bastante exclusiva Que salió únicamente para un evento, que a los comentarios salió para la Comic Con de 2021 de San Diego Así que espero que os guste mucho y como siempre ya sabéis, dadle aquí un bonito like Sobre todo suscribiros, que estamos a 96 subs de los 2000 y campanita Así que por favor, vamos a ver si vamos ya a los 2000 y nada, vamos al lío y dentro vídeo La figura SH Figures Super Saiyan Son Goku Y aquí es lo bonito Event Exclusive ¿Vale? Porque esta figura salió en 2017 Pero para la Comic Con de 2021 Tamashina Tions y Bandai Hicieron Esta versión Es exclusiva Como ya lo pone el nombre Y diréis, ¿por qué quitas la caja? Pues porque ya estaba grabando el vídeo y no tenía el micro enchufado Bien por mí Pero bueno Así que esta es la figurita Podéis ver Tamashina Tions Quality Bandai Bandai Aquí también Tamashina Tions Toei Bueno, aquí está por los QR Porque sinceramente no he visto que son ¿Veis? Tamashina Tions Bandai Y tenemos aquí hoy otro Olo ¿Veis? Que pone Bandai Bla, bla Bueno Nos vamos al lío Vamos a mirar de tocarla lo menos posible Porque como ya os digo Esta figura es exclusiva Y seguramente Esto Ahora mismo valga Lo suyo Pero no es que compré por especular Pero Tiendo una figura como es esta Y teniendo Estos armarios O sea O sea O sea Tengo las de esto Hasta que no tenga vitrinas Estas de De cristal O O Bueno Metraquilato Mejor dicho Pues seguramente La deje en la caja Y por eso no Ni quitar estos plásticos Ni nada Porque Vamos a ver No quiero que se llene De polvo Algo tan exclusivo Como esto ¿Veis? La cara Bueno Pequillo se ha caído Porque no lo he apretado bien Porque ya estaba cambiando El de esto Pero bueno Os lo enseño Se saca La cabeza ¿Veis aquí el pitorro? O el muñoncito ¿Vale? Se saca La parte de adelante Se saca La cara Y Por ejemplo Volvemos a poner Lo original Porque cuando me he dado cuenta Ya iba por esta parte Un genio Vale Entonces ¿Veis? Aquí Se tiene cuatro agujeritos ¿No? Vale Y esto Aquí Sobresalen dos De esto Pues Fácil Entonces esto aquí En el pelo De adelante De los mechones También salen Dos Dos pitorritos Pues Lo mismo Se aprieta Y Ya tenemos Otra cara ¿Y qué hacemos ahora? Pues Cogemos Y La Montamos En el pitorro A ver Si Soy Capaz Vale Entonces Tenemos la cara Podéis ver ¿Vale? Cerita Bueno Cabeza Gira Gira O sea Es todo muy Vamos Que Toma O sea Tienes hasta En la línea Del exorcista Claro Te quiero decir ¿No? Por cierto Debería ser el mismo O me dice El logo No acuerdo Bueno Seguimos Vale ¿Qué más? La cintura Como podéis ver También se mueve No voy a forzarlo Porque está de plástico Por lo que he dicho De que hasta que me tenga Una buena vitrina No quiero Que se manche mucho Porque tiene el plástico Hasta aquí Aquí Las gotas Por ejemplo Podéis ver Que También se mueven Vamos Lo podemos poner así Con la ¿Vale? ¿Vale? Los brazos ¿Veis? Podemos hacer así ¿Qué pasa? Tete Te llevo en el corazón ¿Sabes? Y hace Pum Pum Palmadita Vale Vamos a cambiarle Las manos Para que lo veáis La cara La guardamos En su sitio Sacamos Por ejemplo No Esta no Esta me gusta más ¿Vale? Le ponemos Esta mano Y Esta A ver Es que voy a girar ¿Cuánto? Ahora Vale ¿Y qué pasa? Pues mirad Está ahí Con las manos Con las dos palmas abiertas Que bien Podría ser Pues eso Tenemos O un Kame Preparando A ver Pondríamos Esto Así Y podríamos estar preparando un Kame Por ejemplo Yo creo que sería más Con esta manita ¿No? O como lo veis Pero bueno Mantenéis Esta mano También Tenemos Esta otra Y Tenemos También Esta otra Que es Del rollo Pues está Así Vamos a hacer Pam Para el ahí Dos golpecitos Y nada Pues cogemos Y vamos a Yo que sé Recrear una Una pequeña escena Muy mítica Para todo esto Vamos a ver Todos nos acordamos Del El ataque del puño del dragón ¿No? Pues sería algo Cogemos Doblamos Esta pierna La subimos ¿Vale? Y nos ponemos así Y entonces Saldría luego El efecto ¿Esto gira? No Vale Es que lo que está No Vale Así Y saldría Pues eso Estaríamos cargando Hacia alguien Que está arriba Y nos saldría El efecto ¿Sabéis? Del dragón Y ¡Pum! Saldría Eso Pues Y hacia vosotros Así que bueno Vamos a guardarla Con Mucho cuidadito Y dejar la forma Que tenía Vale No lo he apretado bien Que también os digo Que es mi primera figura De Figuarts O sea De SH Figuarts Y Aún no controlo muy bien Este tema Así que Vale Vamos a dejar esto aquí Su tapita Que viene ya Con la forma De cada pieza Y Podemos Ir Tapando Vale Bueno Esta es la cajita Podéis ver Está muy guapa También la caja Obviamente Es Colored Al igual que El pelo Obviamente ¿No? Si no La que tendría Es el de Exclusivo Color Edition ¿No? El original Creo que Era más Anaranjado No era tan Tan rojito Así que Pues nada Chicos Este es el El video De hoy Y bueno Se me ha dicho Ya estoy Con esta camisa Esto quiere decir Que ya es verano Porque son El calor Que te mueres Que son Las 9 y 41 Y Que me dice Aquí El señor Móvil Pues nada 30 graditos Que bien Que bien Que bien Y eso que Aún no estamos En el verano De verdad Bonita ola de calor Estamos teniendo Y lo que nos queda Así que chicos Como siempre Espero que os haya gustado El video Ya sabéis Suscríbete Aquí en medio Aquí le das al like Aquí en la campanita Y bueno Cuando termine el video Pues Os sale aquí un botón Que pondrá Para suscribiros Y aquí otro Que será Para Seguir viendo Más videos Así que chicos Nos vemos Kameh Kameh Kameh